Bienvenidos todos a Lucha Manga y esta es la lucha estelar de esta noche, aquí viene el campeón Oscar y el campeón de Lucha Manga, Rey Tormento, señoras y señores. Él ya ha ganado a Seiso en las pasadas semanas para los dos títulos, así que lo veremos a él en Noche de Campeones en dos semanas, si aún es campeón defendiendo este título o los dos títulos en Noche de Campeones. Aquí viene señoras y señores Rey Tormento. Él ha luchado mucho para llegar a la cima de la montaña, aquí como decimos. Aquí viene a mostrar que él es un campeón verdadero, un tremendo luchador. Y no sabemos quién va a retar a Rey Tormento, si es Seiso o si Seiso sigue siendo su rival o no. Vamos a ver esta noche quién viene a luchar contra Rey Tormento. Señoras y señores. Nadie más y nadie menos que Dovac viene a luchar contra Rey Tormento. Increíble. Nadie esperaba esto señoras y señores. Dovac aquí en Lucha Manga viene a luchar contra Rey Tormento, el campeón de Lucha Manga y de Oscar. No sé qué estará pensando Rey Tormento en estos momentos. A lo mejor pienso lo mismo que Dovac. Just bring it. Las palabras traigo. Y si no, no sé si nada si la llora. De hecho, loco está tremendo y de no es muy difícil. Todo y todo. 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 y el triunfo de Rey Tormento ya ha decidido retar a Rey Tormento, aunque no es para su título, pero se está convirtiendo en un nuevo rival para Rey Tormento, The Rock. Y esto va a ser interesante, señoras y señores, esta es la lucha esteral de esta noche, el campeón de lucha manga Rey Tormento contra The Rock. Y aquí comienza la lucha, ahí es reversa de parte de The Rock. Oh, buena patada de parte de Rey Tormento, ahí viene The Rock. Suplex, toma. En el contraataque de parte de Rey Tormento, pero aquí viene una reversa, toma. De parte de The Rock. The Rock viene por la cintura y reversa. Hulk Rana, toma. Aquí viene The Rock. Y reversa, lo tira contra las cuerdas. Y viene The Rock con DDT. Increíble, señoras y señores, toma. Tremenda combinación, noqueando a Rey Tormento fuera del ring. Aquí viene The Rock. Oh, reversa. Patada, pero falla. Oh, rompe nunca de parte de Rey Tormento. Y contraataca The Rock. Oh, reversa. Herbert Karana. Encontró hasta cinco de referir, seis. Aquí viene entre los dos dentro del ring nuevamente. Y la lucha continúa. Tremendo lazo vaquero. Oh, man. Reversa. Buena patada. Y contraataca The Rock. Reversa otra vez. Rompe nunca. Oh, man. Contraataca. Ahí levanta Rey Tormento. Rompe el cuello. Tincada de ojos. Ahí brinca. Ahí otro DDT de parte de The Rock. Buena patada. Reversa. Buenos movimientos de parte de Rey Tormento. Ahí lo tira con sobre la tercera cuerda. Ahí contraataca otra vez. Oh, tremendo lazo vaquero. Ahí contraataca. Ahí contraataca. Russian leg sweep. Ahí contraataca otra vez. Toma. 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 Y lo cubre. Una. Dos. Y se levanta The Rock a tiempo. Ahí de reversa. Patada. Ahora viene su movimiento final. Patan gana. Una. Dos. Tres. Señoras y señores. No hay quien le gane a este campeón. Vamos a ver la repetición de esta lucha. Toma. Decidió retar al Rey Tormento. Toma. Aunque haya ganado el Rey Tormento, él no sabe que ha declarado, declarado lucha contra, o guerra contra The Rock. Aquí se va. El grande. Pero... Aquí regresa. Entonces The Rock y a patearlo y a castigarlo. Ahora sí que declaró guerra contra The Rock. Señoras y señores. Gracias por ver Lucha Manga aquí en esta noche en el LVI Show. Por favor, continúa viendo más acción la semana que viene. Y en dos semanas tendremos nuestro próximo pay-per-view Night of Champions. ¡Suscríbete al Rey Tormento!